Soy Máxim Tutin, soy antropólogo aquí en la casa de Velázquez, y mi investigación trata de memoria de la esclavitud y de la trata transatlántica aquí en España. Más precisamente trató de un personaje que se llama Julián de Sulueta y Amondo, que nació en un pueblicito vascos que se llama Anuncita, cerca de Vitoria. Julián de Sulueta entonces se fue en Cuba en 1830, donde se involucró en la trata transatlántica. Gracias a este lucrativo comercio, construyó un imperio comercial con cinco plantaciones azucareras, donde trabajaban más de 1.400 esclavos. Entonces fue uno de los hombres más ricos del imperio español de aquel tiempo, pero también fue un hombre político importante, siendo, por ejemplo, coronel de los voluntarios, por lo cual fue enoblecido en 1875 como marqués de Álava y visconde de Casablanca. Después de su muerte en 1878, sus once hijos regresaron paulitamente en España, donde construyeron palacios y hicieron actos de beneficencia. Julián de Sulueta y Amondo es bastante conocido por los historiadores especialistas de la trata transatlántica y del imperio español del siglo XIX, más todavía en Cuba, donde se publicó la única biografía sobre este personaje. Pero aquí en la península dejó pocas huellas en la memoria colectiva o histórica. Hasta el siglo XXI, donde hubo diferentes iniciativas, como exposiciones, documentales u obras de teatro sobre Julián de Sulueta. Gracias al método etnográfico, o sea, gracias a entrevistas que voy a contextualizar con otros documentos, con la prensa. Mi intención es entender estas dinámicas memoriales y comprender los efectos de la circulación de los actores entre Cuba y España sobre la identidad local, identidad española o vasca. Voy también comparando estos datos con otros elementos sobre la memoria de la esclavitud aquí en España, como por ejemplo, el derrumbo de la estatua del esclavista López y López en Barcelona en 2018. Así, voy a intentar dar elementos de comprensión en cuanto de este relativo silencio que existe aquí en España frente a este oscuro episodio de su historia. ¡Suscríbete al canal!